Ojos de pantalla El mundo es grande, desafiante, excitante, es alegre y vibrante, solo tienes que mirar El mundo es grande, desafiante, excitante, es alegre, solo tienes que mirar Ojos de pantalla ya no quiero más, ojos de pantalla parece jugar Ojos de pantalla ya no quiero más, ojos de pantalla parece jugar Haga las tareas Estoy empantallado Viene la abuela Estoy empantallado Hora de comer Sigo empantallado ¡Llegó el papá! Sigo empantallado No, 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 basta ya Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla parecen a jugar Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla parecen a jugar El mundo es grande, interesante, desafiante, excitante Es alegre, un gran, solo tienes que mirar Pon tus ojos hacia arriba y verás como se abren Los misterios de la vida aprenderás a disfrutar Siempre hay alguien a tu lado Esperando que me hables Deja a un lado esa pantalla Y que bien lo pasarás Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla parecen a jugar Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla parecen a jugar Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla parecen a jugar Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla parecen a jugar Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla parecen a jugar Ojos de pantalla parecen a jugar Ojos de pantalla ya no quiero más Ojos de pantalla ya no quiero más ¡Gracias!